¿Por qué te retrasas para hablar? No digo por el tiempo, si no quiero entrar ¡Mierda! Pero Othman Logan, loco, se llama Logan como vuelve ¡Sobarás la artillería! ¡Mierda! 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 ¡Pero avísame, Cristian! Acabamos, entramos, hay otros dos Al otro lado del río En el agua En el agua, en el agua, en el agua Izquierda Izquierda ¡Ay, me disparan! ¡Ay, te disparan! ¡Ahí estamos salvando! ¡Ah, rápido! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡Vengan! 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 ¡Ahh! ¡Vengan! 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 ¡Nooo! ¡No te van a matar! ¡No! Gracias.